Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Siéntense por favor. Ya están preparados, ya tienen la Sagrada Escritura, ya tienen sus libretas, cuadernos para tomar sus apuntes. Vamos a hablar de la comunidad que madura en el Señor. Comunidad que madura en el Señor. Observemos que todo aquello que está vivo, o está creciendo y fortaleciéndose, o está decayendo y muriéndose. Y eso se cumple especialmente en la vida de fe. Nosotros tenemos que ser conscientes que si no estamos avanzando, estamos retrocediendo. En la vida espiritual, en la vida de fe, en la vida de comunidad, uno nunca se queda quieto. Si no estás creciendo en la fe, estás perdiendo terreno en la fe. ¿Por qué? Porque hermanos, vivimos en un mundo que tiene muchos intereses en nuestro corazón. De manera que, o tú estás ganando terreno para Cristo en el mundo, o el mundo está ganando terreno en tu corazón. Esto no para nunca. O tú estás ganando para Cristo, o el mundo te está ganando y te está alejando del Señor. Entonces, tenemos una responsabilidad. Y tenemos al mismo tiempo un compromiso, pero es un compromiso que brota de una alianza de amor. No es simplemente como una deuda que hay que pagar. Es un compromiso, es una alianza de amor. Entonces, las dos palabras que tenemos claves son la palabra combate y la palabra amor. Y debemos tener las dos cosas. Necesitamos tener las dos cosas. Es decir, tener la mentalidad de un combatiente, vamos a decir, de un soldado. Pero también tener el corazón de un enamorado. Enamorados y al mismo tiempo combativos. Llenos de ternura y dulzura, porque un Dios grande nos ha rescatado. Pero llenos también de fortaleza y de resolución, porque sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles. Entonces, las dos palabras son combate y amor. Son como las dos palabras que nos van a iluminar en esta reflexión. Madurar es un deber porque uno no puede detenerse. Te repito por última vez esa frase. O tú le estás ganando terreno al mundo para Cristo. O el mundo está ganando terreno en ti, alejándote de Cristo. No hay dos, no hay otra posibilidad. Y las dos luces, los dos criterios son el combate y el amor. El soldado y el enamorado. Y así tenemos que ser, al mismo tiempo, dulces, tiernos, enamorados de Dios. Pero también fuertes, combativos, peleando por Él. Soldados y enamorados. Las dos cosas. Bueno, esa es la introducción. ¿Qué hemos dicho en la introducción? Que es necesario crecer, que uno no puede pararse. Y que las dos palabras que nos iluminan son el combate y el amor. ¿Cómo vamos a distribuir esta predicación? Vamos a decir que hay tres frentes. Tres frentes de crecimiento. Tres frentes de crecimiento y de amor. Entonces, ¿cuáles son esos tres frentes? Un frente, vamos a decir que es el frente exterior. El frente exterior tiene que ver con nuestra tarea hacia afuera. Hacia la sociedad. Hacia la iglesia. La iglesia grande, iglesia local, iglesia universal. Lo que somos hacia afuera. Entonces, ese lo llamamos el frente exterior. Ese es el frente exterior. Luego tenemos otro frente, que también hay que cuidar. Esto es como un triángulo para que te orientes. Son como tres frentes que hay que cuidar. Uno es el frente exterior. Otro se llama el frente eclesial. Uy, esa palabra que es eclesial significa iglesia. Eclesial significa, vamos a decirle, vamos a cambiar el nombre para no confundirnos. Frente exterior y el segundo lo vamos a llamar el frente comunitario. Comunitario. Pongamos la palabra comunitario para no confundirnos. Porque ahí vamos a hablar de cómo debe crecer la comunidad como tal. Entonces, a ver, sin confusión. Frente exterior, frente comunitario. Y hay otro frente que tenemos que mencionar. Y ese otro frente es el frente espiritual. El de nuestra relación con Dios. Entonces, un triángulo. Tú imagínate un triángulo. Y en cada uno de los lados de ese triángulo hay algo importante que tiene que suceder. Frente exterior. Frente comunitario. Frente espiritual. Ahí están. Quiere decir que no podemos descuidar ninguno de esos. No podemos descuidar la salud de la comunidad. El frente comunitario no se puede descuidar. Porque si nos descuidamos en el frente comunitario, si nos agrietamos, si nos debilitamos como comunidad, no vamos a poder responder al frente exterior, no vamos a poder evangelizar, no vamos a poder crecer. Entonces, el frente comunitario hay que cuidarlo. Pero tampoco podemos descuidar el frente exterior. Porque cuando descuidamos el frente exterior, que es el que tiene que ver con la sociedad, con la iglesia, iglesia local, iglesia universal. Cuando descuidamos ese frente, empezamos a encerrarnos en nosotros mismos. Y quizás, y quizás incluso, nos empezamos a volver hipersensibles, empezamos a fijarnos demasiado, quien me quiere, quien no me quiere. Y se nos olvida que nosotros tenemos un llamado de llevar la buena noticia a las naciones. Entonces, no podemos olvidar el frente exterior, pero tampoco podemos olvidar el frente espiritual. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene que cultivar esa parte espiritual. Si no la cultivamos, si no cultivamos esa parte espiritual, entonces, ¿qué pasa? Que se va a debilitar el frente comunitario y que se va a debilitar el frente exterior. Ese es el esquema que les traigo, que espero que se entiende bien. Lo voy a repetir la última vez. La última vez. Dos grandes palabras nos iluminan, la palabra combate y la palabra amor. Y luego tenemos un triángulo que hemos dibujado aquí en nuestra mente, para darnos cuenta cómo es que vamos a crecer. Y en ese triángulo, pues obviamente hay tres lados. Un lado se llama frente exterior, otro lado se llama frente comunitario. Y otro lado se llama frente espiritual. Exterior, comunitario, espiritual. Fíjate que el frente espiritual lo puse abajo, porque es el fundamento de todo. Y si se pierde ese frente espiritual, ya te dije, la vida en comunidad se nos vuelve pesada, se nos vuelve tensa, se nos vuelve aburrida. No, no va a funcionar. Entonces, lo primero que hay que cuidar es ese frente espiritual. Bueno, ya tienes tu triángulo. Yo espero que hayas dibujado un triángulo y que te haya quedado muy bonito. Un triángulo con frente exterior, frente comunitario y frente espiritual. Ahora vamos a ver cada uno de esos frentes, cuáles son los desafíos que tienen y dar algunas recomendaciones. Y esa es la conferencia de hoy. Esa es la predicación de hoy. Vamos a mirar los tres frentes, cuáles son los desafíos que traen y cuáles son las recomendaciones prácticas. Entonces, empezamos con el frente espiritual. El frente espiritual es un frente de combate. Es un frente como todos los otros. Es un frente donde es necesario que tú sepas que hay combate. Ese combate, ¿cómo se gana? Ese combate, ¿en qué consiste? Mira, el enemigo va a tratar de cansarte, va a tratar de aburrirte, va a tratar de confundirte, va a tratar de hacerte sentir tonto. Y va a tratar de decirte, no vale la pena que te esfuerces tanto. No vale la pena. Es decir, el enemigo va a tratar de muchas maneras de desanimarte, confundirte, cansarte, aburrirte. Por eso a veces uno empieza la vida espiritual y encuentra una alegría increíble, alabando, bendiciendo, orando, encontrándose con los hermanos. Pero todos sabemos que después de un tiempo, tal vez uno entra como en una sequedad. Uno como que ya no le encuentra el mismo sabor. Antes parece que todos los pasajes de la Biblia me hablaban grandes cosas. Y de repente, como que la Biblia no me dice nada, como que no estoy entendiendo, como que no comprendo lo que dice ahí. Como que siento esa palabra lejana. Y vamos entrando en desiertos y en aridez. Entonces, ¿cómo quiere el enemigo? ¿Cómo te ataca el enemigo? En el frente espiritual, aburriéndote, confundiéndote, desanimándote. O incluso, porque hasta allá llega el descaro del enemigo, presentándote abiertamente lo que era tu vida pasada. Entonces, en tu vida pasada, vamos a suponer que tú eras, qué sé yo, un ejemplo fácil. Eras una persona con este problema del alcohol, tenías tus amigos. Y entonces, te empiezan los recuerdos de la vida pasada. Y empiezas a tener como una especie de nostalgia de lo que tú antes hacías. Eso le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Ellos empezaron, cuando salieron de Egipto, oh, qué cantos y qué alabanzas. Qué cantos y qué alabanzas. El Señor nos ha liberado. El Señor abrió el mar. El Señor acabó con el ejército del faraón. Solo ya ves grande. Amén. Aleluya, qué entusiasmo tan grande. Pero después, cuando ya iban caminando en el desierto, y el desierto era pesado, ¿qué les pasó? Que empezaron a recordar con nostalgia al mismo Egipto del que habían salido. Y empezaron a sentir ganas de devolverse a Egipto. Algunos incluso dijeron, oiga, acabemos ese tal Moisés y devolvámonos para Egipto. Allá todavía nos reciben. Te das cuenta, ganas de devolverse. Y así también le pasa a algunas personas. Los psicólogos dicen que esa es la parte más difícil de vencer un vicio. Que la persona empieza con alegría, con entusiasmo. Pero después de un tiempo empieza a recordar cómo se sentía. Cuando se fumaba ese cacho de marihuana. Cuando olía esa cocaína. Cuando se estimulaba viendo esa pornografía. Se acuerda. Y entonces empieza a devolverse a Egipto. Esas son las estrategias del enemigo. Porque quiere que tú no sigas adelante. Ese es tu combate en el frente espiritual. Tres frentes. Espiritual, exterior, comunitario. En el frente espiritual esos son los combates. Otras veces te sientes confundido. Esto les pasa mucho a nuestros queridos jóvenes. Tú de niño sentías que tenías una gran confianza. En Dios, en la iglesia, en tus papás, en tu familia. Pero luego resulta que en el high school. El profesor de ciencias es un profesor ateo. Que incluso se burla de muchas cosas. Vas a la universidad. Y te encuentras con que muchos de tus compañeros se burlan de las cosas de la religión. Y tú te empiezas a confundir. Entonces esa es parte de la batalla en el frente espiritual. Ahí está la dura batalla en el frente espiritual. Todavía te voy a dar otro ejemplo. Así como hay personas que sienten nostalgia. Y quieren devolverse a los pecados que antes cometían. También hay personas que no tienen nostalgia. Sino tienen curiosidad. Curiosidad de lo que no han vivido. Entonces conocemos el caso de personas. Que por ejemplo. Nunca han probado la droga. Pero les da curiosidad como será eso. O tenemos el caso de algunos jóvenes. Que han vivido una vida muy ordenada. Son vírgenes. Vírgenes en su cuerpo. Muchachos y muchachas que son vírgenes. Nunca han estado con una pareja. Pero la curiosidad de que se sentirá. Les va empujando. Les va empujando. Y empiezan a sentir. Que se están perdiendo algo muy importante. Mientras que las cosas de la fe. Les empiezan a parecer repetidas. Aburridas o estériles. Todas estas son tentaciones. Todos estos son ataques muy fuertes. Y todos estos tienen que ver con el frente espiritual. Y hay que cuidar en primer lugar. El frente espiritual. ¿Por qué? Porque el frente espiritual es el que está en la base del triángulo. Y si pierdes el frente espiritual. Ten la seguridad de que tarde o temprano. Todo el edificio se te va a caer. Todo se te va a caer. Entonces ya te presenté algunos ejemplos. De cuáles son los ataques. Y cuáles son las tentaciones propias. De ese frente. Y la pregunta que ahora nos hacemos es. ¿Cómo tenemos que organizar nuestra lucha. En ese frente espiritual. El número tres. Va a seguir siendo importante en toda esta predicación. Entonces en el frente espiritual hay tres armas que son fundamentales. Tres armas. Esas tres armas son cuáles. Primero. No cabe duda de que la primera arma es la oración. Eso no tiene la menor duda. La primera arma es la oración. Pero no cualquier oración. Es muy importante que tu oración tenga ciertas características. Que han sido muy estudiadas y bien predicadas en nuestra iglesia católica. ¿Cuáles características? Mira la oración tiene que ser constante. Constante quiere decir perseverante. Tiene que ser humilde. Tiene que ser confiada. Esa oración humilde, confiada, perseverante. Debe alimentarse de las fuentes de nuestra iglesia. Es decir, de la palabra de Dios. De los escritos y predicaciones. De los grandes santos. Tenemos que alimentarnos de ahí. Entonces estas son las características principales de la oración. Pero sobre todo quiero destacar la constancia. Porque es donde uno empieza a fallar siempre. Uno se va llenando de cosas que tiene que hacer. La vida es acelerada. No me queda tiempo. Vamos, vamos, corramos, corramos, corramos. Y entonces uno empieza a descuidar la oración. A veces nuestras oraciones son aceleradas. Descuidadas. Sin ninguna atención. Vamos demasiado rápido. La oración requiere tiempo. Es exactamente lo mismo que sucede con la alimentación. Hablando con un médico me decía. El principal error que la gente comete en nuestro tiempo. Es que comen. Pero de una manera irregular. Entonces un día dicen. Voy a suprimir las harinas. Al otro día. Bueno. Todas las harinas menos esta torta. Entonces no somos constantes. A veces decimos. Voy a desayunar temprano. Necesito desayunar temprano. Entonces un día desayuno a las 5 de la mañana. Otro día a las 8 de la mañana. Otro día a las 7 de la mañana. Lo mejor para la comida. Para el descanso. Para el sueño. Es una vida ordenada. No siempre se puede. Yo sé que todos tenemos dificultades. Pero médicamente hablando. Lo mejor es comer a sus horas. Y dormir a sus horas. Entonces lo mismo pasa con la oración. La oración tiene que ser constante. De verdad todos los que estamos aquí. Tenemos un ritmo de oración. Si yo te pasara este micrófono. Tú me podrías decir. Mira todos los días yo hago oración. En esta hora. En esta hora. En este momento. Fíjate que las demás cosas de tu vida. Tú las organizas muy bien. Si yo hablo con un estudiante. Por ejemplo de la universidad. Y le digo. Tú cuando tienes clase. Y él me dijera. Bueno. A veces. Por ahí. Unas veces en la tarde. Otras veces por las noches. A veces en la madrugada. No. Ellos tienen lo que llaman su schedule. Ellos tienen sus horarios. Ellos tienen su ritmo. El ritmo. La consistencia. Es la clave. Queridos hermanos. Entonces en la oración. Todo es importante. Pero sobre todo. Es importante la consistencia. Si todavía no tienes un ritmo de oración. No esperes más. Por favor. No esperes más. Este es el momento de decir. Muchas veces. Vas a encontrar limitaciones de tiempo. Y me vas a decir. Pero es que yo no puedo orar dos o tres horas al día. Las hermanas de la madre Teresa de Calcuta. Tienen como meta. Orar cuatro horas al día. Cuatro. Oran cuatro horas al día. Entre la Eucaristía. Sus liturgias. Sus meditaciones. Cuatro horas al día. Tal vez tú no alcanzas a cuatro horas al día. Pero si es necesario que tú tengas. Tus propios ritmos. Tus propios horarios. La gente toma en serio el gimnasio. ¿Por qué no tomamos en serio el gimnasio del espíritu? Que es la oración. Entonces oración que tenga ritmo. Que tenga humildad. Que tenga confianza. Y que se alimente. Que se alimenten las fuentes de la iglesia. ¿Por qué destaco esto? Porque hay algunas personas. Que creen que orar es simplemente lo que me va pasando por la cabeza. Cuando yo hablo con Dios. Digamos. La oración espontánea tiene sentido. La oración espontánea tiene valor. Pero no volvamos todo oración espontánea. Yo me acuerdo mucho. Que cuando yo era muy joven. Acompañaba una comunidad carismática. Ellos hacían oración. Y todos los días hacían oración. Y yo siempre que podía los acompañaba. Oraban siempre por las mañanas. Eran muy constantes. Tenían su ritmo. Eran laicos. Pero hacían oración con mucha constancia. Pero ellos se fiaban demasiado de la oración espontánea. ¿Sabes qué pasa cuando uno se fía demasiado de la oración así espontánea? Que uno empieza a repetir siempre lo mismo. Entonces yo me acuerdo. Por ejemplo. En ese grupo de oración. Era un grupo muy bonito. Había unos muchachos que incluso estaban pensando en ser sacerdotes. Era un grupo muy bonito. Pero. Como se fiaban demasiado de la oración espontánea. Empezaban a repetir. Entonces yo me acuerdo una señora que siempre pedía. Señor te pedimos por las vocaciones. Había otra señora que tenía un sobrino enfermo. Todos los días el sobrino enfermo. Yo ni sé si el sobrino se murió. ¿Qué le pasó? Pero en todo caso. Todos los días el sobrino enfermo. Había otro muchacho que siempre pedía. Entonces uno empieza a volverse repetitivo. Y no es necesario que tú caigas en esas repeticiones. Porque esas repeticiones son las mismas que te van a alejar de la oración. Por eso uno tiene que alimentarse de la Biblia. Uno tiene que alimentarse de los salmos. Uno tiene que alimentarse de la liturgia de las horas. Que es la oración oficial de la iglesia. Toma un camino. Toma un camino. Si todo lo que te he dicho te parece muy complicado. Por lo menos toma el santo rosario. Que en la secuencia de sus misterios. Te va llevando. Te va haciendo un recorrido como de la mano. Para que te alimentes bien. Entonces el primer recurso. En el terreno. En el frente espiritual es la oración. Y la característica más importante de la oración es. Constancia. ¿Qué otra característica debe tener la oración? Debe ser humilde. Debe ser confiada. Y debe apoyarse en las fuentes de la iglesia. No te fíes solo de tus recuerdos, tu imaginación o tu fantasía. No te quedes solo con la oración espontánea. Porque muy pronto vas a empezar a aburrirte. ¿Y sabes por qué te vas a aburrir? Porque empiezas a repetir siempre las mismas cosas. Y cuando uno repite siempre las mismas cosas. Esa misma rutina. Fácilmente lo desanima a uno. Bueno. ¿Qué otra arma tenemos en ese frente espiritual? Estamos todavía en el primer frente. Son tres frentes. Estamos en el frente espiritual. Hemos visto la primera arma que es la oración. La segunda arma ¿cuál se llama? La formación. Formación. Oh, qué importante es la formación. Yo sé que hay lugares donde la formación se ha convertido en deformación. Pero el hecho de que en algunas partes la formación sea incompleta o desordenada o tendenciosa. No debe hacer que nos despidamos de esa palabra que es tan importante. Formación. Bueno, ¿y qué consiste en la formación? Eso no es algo que yo me invento. Bueno, está en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículos 47 y siguientes. ¿Qué dice allá? La multitud de los creyentes era fiel a la enseñanza de los apóstoles. A las oraciones. A la fracción del pan. Es decir, ellos se seguían formando. Ellos no se quedaron solamente con el discurso de la conversión. Toda esa gente de la que nos habla Hechos de los Apóstoles o una buena parte se convirtió con la predicación de Pedro en Pentecostés. Pero ellos no se quedaron con la predicación del pasado. Ellos seguían formándose. ¿Y qué significa formándose? Significa fieles a la enseñanza de los apóstoles. Bueno, y una persona como tú o como yo, ¿cómo podemos nosotros formarnos? Hay muchas maneras. Te voy a dar sugerencias. Mira, si en tu comunidad hay un plan de formación, si se están ofreciendo una serie de temas, esa es la mejor idea. Para ir siguiendo esos temas e irte formando. Por ejemplo, vamos a tomar en Juventud Renovada, por decir el caso, vamos a tomar un estudio del Evangelio según San Marcos. Este año que estamos en el ciclo B, vamos a tomar a San Marcos. Y vamos a estudiar con mucha sencillez. O sea, aquí no se trata de que vamos a salir con un doctorado en Biblia. Pero vamos a formarnos, vamos a aprender bien cómo es esto del Evangelio de San Marcos. O vamos a tomar el tema de la familia. Vamos a ver qué nos enseña el Papa Juan Pablo II en un documento precioso que se llama Familiaris Consorcio. Vamos a tomar el tema de la familia. La mejor forma de formarse es así en comunidad. Pero si en comunidad tal vez las cosas están un poco cojas, ¿cuál es la mejor manera de formarse? Hay muchos, muchos libros muy buenos que te pueden ayudar. De los cuales los principales son una buena Biblia que tenga notas, una Biblia católica que tenga sus explicaciones y el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo conocí un padre que estaba trabajando en una misión. Él era un misionero, misionero en la selva en Colombia. Y ¿sabes lo que él hacía para no oxidarse como decimos? ¿Sabes lo que él hacía? Todos los días, todos los días, él cuando estaba afeitándose ponía un papelito con un texto. Un texto de la Suma Teológica de Santo Tomás. Claro, él es sacerdote, él tenía una preparación. Le gustaba ese tema. Es solo por decirte lo creativo que él era. Y mientras estaba afeitando, leía ese pedacito. Y ese pedacito que leía, era una manera de mantenerse vivo. Era una manera de mantenerse despierto. Porque uno se va oxidando. Es lo mismo que sucede en el terreno físico. Pregúntales a las personas que van a los gimnasios. ¿Usted cuándo va al gimnasio? Yo voy todos los días. Y si deja de ir dos o tres días, ¿qué le pasa? Oh, y empieza después a dolerme todo. Y cuando trato de volver a ir, me siento oxidado. Lo mismo es tu corazón. Lo mismo es tu alma. Por eso es importante estar en una tónica de formación. Toma el catecismo. Toma un tema, por ejemplo. Oye, yo voy a estudiar los mandamientos. Y vas leyendo. Cada día lees un pedacito. Mira, hay una comunidad en Colombia que se llama Familia Espiritual. Yo los estoy acompañando hace unos años. Y siempre que puedo voy allá. Y Ana, ¿sabes lo que ellos hacen para formarse? Utilizan el chat a través de este sistema de comunicación que se llama WhatsApp. Entonces hay varios de ellos que todos los días están publicando cosas chiquitas. Tenemos un grupo de chat y entonces hay uno, por ejemplo, buen amigo mío, todos estos los considero grandes amigos. Hay un buen amigo que se llama Daniel. Y Daniel todos los días publica dos o tres parrafitos de los escritos del Padre Pío. ¿Qué? ¿Qué es eso? Es poquito. No toma mucho tiempo. Pero tú lees eso y te eleva el corazón. Y no te oxidas porque estás leyendo cosas provechosas. Hay otro, por ejemplo, que todos los días publica el Santo del Día. Hay otro que todos los días publica un pedacito del Catecismo. Pero cuando te digo pedacito, son doce renglones, quince renglones. Y yo sé que lo que tú me vas a decir, y quince renglones, ¿qué diferencia hacen? Muchísima. Porque a través de esas píldoras tu mente se mantiene despierta. Vas aprendiendo, vas recordando y vas sintiendo que perteneces a una iglesia bella y santa, nuestra iglesia católica. Entonces, a utilizar los celulares, se pueden utilizar bien. Haz un grupo, hagan un grupo de chat y empiecen a publicar cosas así pequeñas. O tomen pequeñas lecturas. O utilicen internet. Mucha gente ve videos en internet. ¿Qué nos pasamos viendo en internet? ¿Tú sabes qué es lo que la gente ve más en YouTube? Te va a sorprender lo que voy a decir, tal vez. Lo que más se ve en YouTube no son seres humanos. Lo que más se ve en YouTube son videos chistosos de gatos. Gracias a Dios, YouTube tiene una política muy clara de evitar pornografía y cosas de esas. Por ahí se colarán algunos. Pero YouTube tiene una política de ser muy sano en eso. Entonces, no es pornografía lo que más se ve en YouTube, ni mucho menos. Lo que más se ve son gatos. Entonces, hay gente que todos los días está viendo videos chistosos de gatos. ¿Es malo ver videos de gatos? Claro que no. Pero si tienes tiempo para estar viendo todos esos videos y para oír tus canciones, ¿por qué no tomas? Hay tantos sacerdotes. Tú sabes que yo tengo mi propio canal en YouTube. Y yo todos los días estoy publicando cosas de cinco minutos, de tres minutos, de un minuto. ¿Por qué hago cosas cortas? Porque yo sé que la gente tiene poco tiempo muchas veces. Ahora, también hay predicaciones más largas, como esta misma que estamos grabando. Son predicaciones más largas. O sea, hay para todos los gustos. Lo importante que es, lo importante es que no se te olvide que así como es importante la oración, también hay que darle atención a la formación. ¿Y qué más necesitamos en ese frente espiritual? Y con esto terminamos lo del frente espiritual. ¿Qué más necesitamos? Para estar realmente fuertes ahí. Bueno, ahí nos apoyamos en un gran santo de nuestra iglesia que es San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola dice, La santidad consiste en amar mucho a Dios y en practicar la virtud. Ya hemos hablado de amor a Dios, claro. Pero nos falta la parte de la virtud. ¿Qué queremos decir con la parte de la virtud? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las cosas no crecen si no las cuidamos, si no las cultivamos. ¿Cuáles son las siete virtudes en las que uno tiene que crecer? Esta es una enseñanza clásica de la iglesia católica. Todos tenemos el deber de crecer en siete virtudes y si tú te examinas cada día de la semana en una de las siete virtudes, seguramente empiezas a mejorar y así estás cuidando tu frente espiritual. Son siete virtudes y son siete días de la semana. ¿Qué opinas de esa idea? ¿Qué tal si empiezas a dedicar los lunes a una virtud, los martes a otra, miércoles a otra y así sucesivamente? ¿Y cuáles son las siete grandes virtudes? Son las tres teologales y las cuatro cardinales. ¿Cuáles son las tres teologales? Es fe, esperanza y amor. Entonces tú puedes decir, bueno, voy a evaluar, cada domingo voy a preguntarme, ¿cómo está la virtud del amor en mi vida? ¿Esta semana he crecido en el amor? ¿Sí o no? ¿Cuáles son las señales de que el amor está triunfando en mi vida? Si tú no evalúas, si tú no te revisas, si tú no eres el primero que cuida la viña de su corazón, como decía Santa Catalina de Siena, no va a haber crecimiento. Entonces fíjate ese plan tan bonito, los domingos voy a examinarme en el amor. Bueno, entonces son tres teologales, fe, esperanza y caridad. Voy a decir las cuatro cardinales, también llamadas virtudes humanas, para que nos quede la lista de siete. ¿Cuáles son las cuatro cardinales? La prudencia, la justicia, la fortaleza y el dominio de sí mismo, que a veces se llama templanza. Entonces, ¿cuáles son las siete grandes virtudes del cristiano? Fe, esperanza, amor. Las tres teologales. Y luego, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. O dominio de sí mismo. Entonces fíjate qué bonito esto. Vamos a jugar un poquito con las palabras aquí un momento. A ver, los domingos vamos a examinarnos en el amor. ¿Cómo está el tema del amor? Cada vez que llegue el domingo, tú vas a sacar un ratico para hacer un pequeño examen y vas a decir, yo esta semana crecí en el amor, ¿qué voy a hacer para crecer en el amor? Amor a Dios y amor al prójimo. Por ejemplo, los lunes. O el lunes a veces es un día difícil. Entonces vamos a decir que los lunes nos vamos a examinar en la fortaleza. Una de las virtudes humanas. Entonces, cada lunes me voy a preguntar, ¿estoy creciendo en la fortaleza? ¿Y qué es la fortaleza? Pues la fortaleza, entre otras cosas, es la manera como tú afrontas las dificultades. Cuando se burlan de mí, ¿qué hago? ¿Me acomplejo? Como dicen en inglés, chicken out. ¿Me acomplejo? ¿Me achico? ¿O estoy creciendo en la fortaleza y sin aplastar a nadie? Sé mantener mi terreno. I do stand my ground. Soy capaz de mantener mi terreno. Ese es un punto bueno. Entonces, los lunes me voy a educar en la fortaleza. Fortaleza también significa la disciplina que tengo. ¿Tengo o no tengo disciplina? Las cosas que me propongo, ¿las cumplo o no las cumplo? Los lunes me voy a examinar en la fortaleza. Los martes, ¿qué voy a examinar los martes? Pues los martes me voy a examinar en la prudencia. ¿Soy de las personas que piensa antes de hablar? ¿Soy de las personas que piensa antes de obrar? ¿Mis decisiones son decisiones prudentes? ¿Cuándo voy a dar un consejo? ¿Cuándo voy a tomar una decisión? ¿Realmente me dejo guiar por la luz mejor? Entonces, los martes van a ser los días de la prudencia. Les estoy dando un ejemplo. Ustedes pueden organizarse de otra manera. Entonces, los domingos el amor. Lunes la fortaleza. El martes la prudencia. Bueno, y entonces, ¿qué tal si, por ejemplo, el día miércoles, estoy en la mitad de la semana, puede ser un buen momento para preguntarme por la justicia? ¿Soy una persona justa? Justicia que implica también decir la verdad. Porque la sinceridad es la justicia en la palabra. ¿Soy una persona justa? ¿Son justas mis apreciaciones? ¿Estoy tratando con justicia a los subalternos si los tengo? ¿Estoy tratando con justicia de una manera justa a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa? ¿Soy una persona justa con mis padres? ¿Sabes que muchos niños, sabes que muchísimos jóvenes nunca se plantean esto? Precisamente en mi comunidad, esta que les comento, en Bogotá, nos hacíamos esa pregunta. Y resulta que un estudio muestra que los jóvenes nunca se preguntan si son justos con los papás. Siempre se preguntan, ¿qué tiene que hacer mi papá por mí? Pero la mayor parte de los muchachos nunca se preguntan, ¿y yo qué tengo que hacer por mis papás? Eso no se lo preguntan. Entonces, cuando llegue el miércoles, que es el día de la justicia, entonces me voy a preguntar, oye, ¿yo soy justo con mis papás? ¿Los estoy tratando de una manera justa? Acuérdate lo que decíamos en una de las predicaciones del retiro que acaba de terminar. En una de esas predicaciones decíamos que muchos muchachos tratan a los papás y a las mamás como si fueran sirvientes. Entonces, no piden el favor, ¿qué es lo que dicen? Mamá, ya está el desayuno. ¿Eso qué significa? Sírveme tú a mí. Esa es la manera justa de tratar al papá, de tratar a la mamá. Entonces, la propuesta aquí como es, el domingo el amor, el lunes la fortaleza, el martes la prudencia, el miércoles la justicia. Bueno, ¿y qué tal si el día jueves, jueves eucarístico, jueves sacerdotal, voy a examinarme en la fe? ¿Cómo está esa fe de guerrero de Dios? ¿Cómo está esa fe? Esa es una buena pregunta para el jueves. El viernes, que suele ser día de ayunos y de penitencias, el viernes me voy a preguntar, ¿cómo está el dominio de mí mismo? ¿Soy una persona que tiene dominio de sí mismo? En el descanso, en la guarda de los sentidos, en los ayunos, en las penitencias. Entonces, el viernes me voy a preguntar por el dominio de mí mismo o de mí misma, dirán las mujeres. Y el sábado voy a ver cómo está la esperanza. Fíjate que así puede uno cada semana irse examinando. Bueno, ¿y qué pasa? Que cuando tú te estás examinando, estás haciendo lo mismo que hace la gente que va al gimnasio del cuerpo. ¿Qué es lo que haces cuando vas al gimnasio del cuerpo? Pues allá, si tienes un buen entrenador, el entrenador empieza a mirar. Bueno, a ver, ¿qué tal estamos de brazos? Sí, estamos bien de brazos. A ver, agáchese, levántese. Cuando se agacha y se levanta, todo suena. Crack, 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 crack. Crack, uy, estamos mal por ese lado. Un buen entrenador revisa todo tu cuerpo. No es solamente que esté bien un músculo, sino cómo estás tú en el conjunto. Entonces, eso es lo que nos enseña San Ignacio de Loyola, que tenemos que cuidar el conjunto. Y por eso te propongo ese plan tan interesante de que cada día revises una virtud. La secuencia que a mí me gusta es la que te he dicho y que la voy a repetir aquí. Domingo, el amor. Lunes, ¿vas a examinarte en qué? No, la gente no está tomando apuntes. Qué pesar. Yo aquí, con ese cariño que preparo mi tema, vengo hasta acá, viajo miles de kilómetros. El lunes, ¿qué? La fortaleza. El martes, ¿qué? La prudencia. ¿Cómo estoy tomando mis decisiones? El miércoles, la justicia. El jueves, la fe. El viernes, dominio de sí. ¿Cómo está el dominio de mí mismo? El sábado, la esperanza. ¿Y el domingo? ¿Y el lunes? Y ahí vuelve y sigue, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú te estás revisando de esa manera, tú estás creciendo. Ese es el frente espiritual. Entonces, en el frente espiritual, ¿cómo nos cuidamos? Oración, formación y virtud. Oración, formación y virtud. Oración, formación y virtud. Y si tú estás así entrenándote, cuando llega el momento difícil, que los momentos difíciles llegan de manera inesperada, tú estás listo, tú estás listo. Ten presente una cosa. Dice el Señor Jesucristo que hay cosas que suceden como ladrón en la noche. Tú no sabes cuándo va a llegar el momento difícil. Tú no sabes en qué momento va a llegar una tentación muy fuerte. Tú no sabes en qué momento vas a sentir, qué sé yo, que no tiene propósito lo que has estado haciendo. Vale la pena que tengas entrenamiento. Entonces, por última vez, nos despedimos ahora del frente espiritual. ¿Cómo hay que armarse en el frente espiritual? Oración, que tiene que ser constante, tiene que ser humilde, tiene que ser confiada y tiene que alimentarse de las fuentes de la iglesia. Luego, es necesaria la formación. Hay muchas estrategias que puedes utilizar. Y luego, virtud. Y por eso te propuse el plan de los siete días. Para que crezcas en la virtud. Porque Dios quiere hacer una obra bella en ti. No se la interrumpas. Bueno, pasemos al otro frente. Este segundo frente lo vamos a ver muy cortico porque no es el tema principal de hoy. El segundo frente es el frente exterior. En el frente exterior también vamos a encontrar tres grandes desafíos. El primer desafío es ¿Cómo somos nosotros frente al mundo? El segundo desafío es ¿Cómo somos nosotros frente a la iglesia? El resto de la iglesia. Porque queremos ser iglesia católica. Y el tercer desafío es ¿Cómo somos nosotros frente a los necesitados? Los pobres. Los necesitados. Necesitados que pueden ser de muchas maneras. En algunos lugares son los inmigrantes. En otras partes son los elderly. Son los mayores. Que están solos. Que están descuidados. En otras partes los necesitados son los no nacidos. Que los están matando. Los están abortando. En otras partes los necesitados son los jóvenes. Que están aprisionados por los vicios. Entonces el frente exterior ¿Cuál es? El frente exterior es ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Porque no nos vamos a encerrar en nosotros mismos. Los desafíos son El desafío de la sociedad. El desafío de la iglesia. Y el desafío de los necesitados. Y es necesario que nosotros hermanos queridos. Como comunidad creyente Tengamos presentes Esos desafíos Porque en esos desafíos Está nuestro crecimiento Por ejemplo Frente a la sociedad ¿Cuál ha de ser nuestro comportamiento? Por supuesto Tenemos que ser ciudadanos ejemplares Ya decía el Papa Benedicto Que si tú eres Un cristiano Y estás manejando Con no sé cuántos grados de alcohol A 120 millas por hora En la autopista No estás dando ningún buen testimonio De cristiano Como cristianos Tenemos deberes Que son propios del ciudadano Y nuestra primera responsabilidad En la sociedad Es ser buenos ciudadanos Nuestra segunda responsabilidad Es buscar la excelencia La calidad En lo que hacemos La mediocridad No es de Dios Escribe esa frase La mediocridad No es de Dios Si tú eres un estudiante Y eres un estudiante mediocre No le estás dando La gloria a Dios Si tú eres un estudiante Y estás asistiendo A un ministerio católico Y además Estás haciendo trampa Cheating que llaman Estás haciendo trampa En tus exámenes No estás dando testimonio Si tú eres un cristiano Y no sobresales En lo que estás haciendo Con lo mejor De tus capacidades No le estás dando La gloria a Dios Porque la mediocridad No es de Dios A ver repetimos La mediocridad No es de Dios Entonces Si tú eres un trabajador Tú estás trabajando Por ejemplo En la cocina Perteneces al equipo De cocina De un gran restaurante Todo el mundo Sabe que tú eres católico Todo el mundo Sabe que tú vas A un ministerio católico Y resulta que Eres perezoso Llegas tarde Tratas de que otros Hagan la tarea Lo tuyo Siempre está marcado Por la mediocridad Siempre está A medio hacer De manera que Los platos Servidos por ti Se reconocen Inmediatamente Porque están Pésimamente presentados Y no dan ganas De comerlos Eso no es darle La gloria a Dios Lo tuyo Es la excelencia Por supuesto No te estoy diciendo Que tienes que ser The smartest guy In town No No tienes que ser El más inteligente Ni tienes que ser El más hábil Cada uno tiene Las cualidades que tiene Pero con las cualidades Que tienes Da lo mejor de ti Ese es tu deber Ante la sociedad Entonces ante la sociedad Somos buenos ciudadanos Ante la sociedad Damos lo mejor De nosotros mismos Ante la sociedad Somos respetuosos Respetuosos De todas las demás personas Nadie debe tener El derecho de acusarnos De que nosotros Somos humillantes De que nosotros Somos gente Que propaga Odio o desprecio Todo ser humano Merece respeto Y tenemos que ser Los primeros En manifestar Ese respeto Pero también Y con esto termino La parte de la sociedad Ten presente una cosa El hecho de que estés En sociedad No significa Que tengas que estar De acuerdo Con todo el mundo Tu también Tienes el derecho Que es un servicio Que le prestas A la sociedad Tienes el derecho De estar en desacuerdo De manera respetuosa Estar en sociedad No significa Que tengas que ir Con la corriente Como dicen Donde va Vicente Donde va la gente No No tienes que ir Con la corriente Pero Aunque tengas Tu propia opinión Sabrás presentarla Y defenderla De una manera Respetuosa Ese es tu servicio Ante la sociedad Ante la iglesia Porque dijimos Que era sociedad Iglesia y necesitados Ante la iglesia ¿Cuáles son tus deberes Frente a la iglesia? El primer deber Por supuesto Es orar Nuestra oración Mira A veces hay escándalos En la iglesia A veces nos decepcionamos De nuestros sacerdotes De nuestros obispos A veces tenemos Preguntas difíciles De responder Con respecto al papa Pero nosotros No tenemos El derecho Y no le sirve A nadie Que nosotros Estemos propagando Rumores Aumentando divisiones Creando prejuicios Nuestro deber Con la iglesia Es orar Nuestro deber Con la iglesia Es cuidar El rostro De la iglesia Cuidar el corazón De la iglesia Y por eso No podemos ser gente Que crea divisiones Por favor Mucha atención Con el uso De la palabra Fácilmente Uno se equivoca En esto Fácilmente Yo me he encontrado En redes sociales Ustedes también Ustedes tienen Que haberlo visto En redes sociales Hay gente Que utiliza Facebook Por ejemplo Para decir Una cantidad De barbaridades Y de ataques Pero parecen Cosas del demonio Contra el papa Contra la iglesia Que ya el sisma Que esto se acabó Oye Ese lenguaje Escandaloso Ese lenguaje De murmuración Ese lenguaje De difamación No No Nosotros tenemos Que hacer Todo lo posible Por cuidar La iglesia Como uno ama A la mamá A veces La mamá Puede cometer errores A veces La mamá Está un poquito Mayor Está arrugadita Además Está un poquito Olvidadiza Forgetful Dicen en inglés Está un poquito Olvidadiza A veces Hace cosas Que son Como un poquito Tercas Pero es tu mamá Y tú la defiendes Y tú la proteges Es tu mamá A veces Hace cosas Que no son Pero tú La defiendes Entonces Tenemos que tener Sentido de pertenencia Hacia la iglesia Orar por la iglesia Cuidar la iglesia Saber hablar Sobre la iglesia Lo cual no significa Que negamos Las heridas No No las negamos Pero tampoco Tenemos que andarlas Diciendo Si por ejemplo Tu mamá Se volvió Olvidadiza Y un día Sale descalza A la calle Y ni siquiera Se da cuenta Tú no haces Un chiste Con eso Yo estoy seguro Que tú no le tomas Una foto Y la publicas En las redes sociales Y dicen Miren la tonta De mi mamá Como salió a la calle Tú no haces eso Tú la amas Si te das cuenta Que hay algo Que está funcionando mal Algo que está mal En ella Tú la proteges Entonces tenemos Que tener sentido De iglesia Amarla Protegerla Hacer lo posible Porque la gente Cuide Y quiera a la iglesia Y con respecto A los necesitados Aquí hay un deber Muy grande Muy muy grande Mis hermanos Porque el que no tiene Corazón para el necesitado Está cerrando las llaves Del amor de Dios En su vida Así de claro Eso no lo digo yo Eso lo dijo Jesucristo Jesucristo dijo Con la vara Con la que midas Te van a medir Y también dijo Cristo Sean misericordiosos Y encontrarán misericordia Entonces Nosotros Cada uno de nosotros Y además todos Como comunidad Tenemos un deber De compasión Oye nada más Hazte esta pregunta Con respecto A ese frente exterior ¿Cuándo fue la última vez Que hiciste algo Grande Y bello? Simplemente porque La persona lo necesitaba Sin recibir nada A cambio ¿Cuándo fue la última vez Que gastaste tu tiempo Por una persona? ¿Cuándo fue la última vez Que se te fue el corazón Por ayudar a alguien? Simplemente porque Lo necesitaba Solamente por eso No porque ibas a ganar algo No porque era ideal Para mejorar tu Hoja de vida No porque eso Te iba a dar un empleo mejor O te iba a reportar dinero Simplemente porque La persona lo necesitaba Es que sabes Hay vicios que entran Con mucho ruido Pero hay vicios Que entran Como el monóxido De carbono El monóxido De carbono Es uno de los productos De la combustión De la gasolina En los automóviles Tú sabes Qué sucede Si tú te encierras En un garaje Con un carro encendido ¿Cierto? Tú sabes lo que sucede ¿No? Te mueres ¿Y qué es lo que te mata? Una sustancia Que se llama Monóxido de carbono ¿Y sabes qué es lo grave Del monóxido de carbono? Que en contra De lo que la gente cree Porque siempre se da El ejemplo del carro En contra de lo que la gente cree El monóxido de carbono No huele a nada Es perfectamente inoloro No es el olor De la gasolina quemada No es el olor Del aceite quemado Lo que te envenena Es una sustancia Que no huele a nada No se nota Y lo mismo pasa Con el egoísmo Yo digo que el egoísmo Es el monóxido de carbono Del corazón humano Tú no te das cuenta Y resulta que te volviste egoísta ¿Y sabes cómo lo notas? Cuando te hago esta pregunta ¿Cuándo fue la última vez Que hiciste algo gratis? Gratis Simplemente porque otra persona Lo necesitaba Puede ser algo como Viste una necesidad Y simplemente No podías hacer nada Pero fuiste Y te postraste Ante Postraste Ante el Santísimo Y le dijiste Señor Salva a ese muchacho Simplemente eso Y él nunca sabrá Que tú hiciste esa oración Pero dime una cosa ¿Cuándo fue la última vez Que hiciste algo así? ¿Cuándo fue la última vez Que regalaste de tu tiempo? ¿Cuándo fue la última vez Que regalaste? Muchas veces no lo hacemos ¿Por qué? Porque se nos entró El monóxido de carbono Entonces uno se va volviendo egoísta Y uno empieza a pensar únicamente En building up Building up Incluso mi ministerio En construir Uno se centra en eso Voy a construir mi carrera Voy a construir mi futuro Mi, mi, mi y mi ¿Cuándo fue la última vez Que hiciste algo por alguien? Simplemente porque lo necesitaba Que no te iba a pagar nada Y las palabras de Cristo Tienen que ser una cachetada Para nosotros en este momento Si ustedes aman A los que los aman ¿Qué mérito tienen? ¿Cuándo fue la última vez Que hiciste algo por alguien Que ni siquiera se dio cuenta? ¿Cuándo fue la última vez Que te gastaste? Que gastaste de tu tiempo De tu dinero Que te cuesta tanto trabajo conseguir ¿Cuándo fue la última vez Que gastaste de ese dinero Por una persona solamente Porque lo necesitaba? Son preguntas importantes Entonces ¿Qué pasa? Que si tú te vas Volviendo egoísta Y tú te vas volviendo egoísta Y yo me volví Un egoísta terrible Y tú te volviste egoísta Y él se volvió egoísta Y cada uno se volvió egoísta ¿Qué sucede? Que en la iglesia No puede caminar así Porque el motor de la iglesia Es el amor Y el amor Acuérdate que vimos Que había dos grandes luces El amor y el combate Y si tú apagas La luz del amor La iglesia no tiene Ni dirección Ni impulso Ni ganas Entonces En el frente exterior Que hay que cuidar La relación con la sociedad La relación con la iglesia La que hay que amar Como una madre Y la relación Con los necesitados Cuidándonos Del monóxido De carbono Pasamos a la última parte De nuestra enseñanza Dijimos que son Tres frentes Frente espiritual Frente exterior Nos falta el frente Comunitario Bueno Ánimo mis hermanos Como diría mi papá Ya falta menos Que al principio Entremos al frente Comunitario Ese frente comunitario Está muy estudiado En la iglesia católica Por lo menos Desde el siglo Quinto Sexto De nuestra era Desde esa época Está bien estudiado ¿Cuáles son Los tres grandes desafíos Que aparecen En el frente comunitario? Son El poder Los afectos Y la plata Esos son Los tres grandes desafíos ¿Cómo se maneja El poder La autoridad? ¿Cómo Aprendemos A Aceptar Y al mismo tiempo Levantar Purificar Cuidar nuestros afectos Y cómo se maneja El tema del dinero? Esos son Los tres grandes problemas En nuestras comunidades En toda comunidad humana Así pasa en la pareja Así pasa en la familia Así pasa en las comunidades Religiosas Así pasa en los ministerios Laicales Así pasa en todas partes Entonces Tres lados Tiene un triángulo Frente espiritual Donde tenemos Tres desafíos Que son La oración La formación Y la virtud Frente exterior Frente externo Donde tenemos Tres grandes desafíos Cómo vamos a hacer Con la sociedad Con la iglesia Y en particular Con los necesitados Y ahora estamos En el frente comunitario Y ahí también hay tres Todo esto es de a tres Para que sea fácil De recordar ¿Cuáles son Los tres Grandes desafíos En el frente comunitario? El poder Los afectos Y la plata Si cada uno De nosotros Trabaja En el frente espiritual Si cada uno De nosotros Y todos juntos Trabajamos en el frente exterior Y si todos cuidamos El frente comunitario Este ministerio Se lanza Se lanza Amén Este ministerio Crece Este ministerio Florece Este ministerio Da fruto Esto va a ser Una maravilla Pero hay que cuidar Esos tres puntos Y esos tres puntos Son El dinero Los afectos Y el poder Y hay que tener Mucho cuidado Con eso Mucho cuidado Con eso En la parte Del dinero Sobre todo Hay que tener En cuenta Dos cosas Primero Que si hace falta Que si Parece una tontería Pero si hace falta Es que esto ¿Por qué lo digo? Porque a veces Creemos que lo de Conseguir dinero Por ejemplo A través de Eventos Donaciones Benefactores Como que se lo vamos Dejando a otros Y no nos damos Cuenta Que si todos Nos estamos Beneficiando De la comunidad Todos Deberíamos Aportar A la comunidad No solamente Las donaciones Particulares Que tú puedas Dar de tu Bolsillo Tú no has Pensado O tal vez Si lo has Pensado Tú no has Pensado No has Pensado Que tal vez Sería una Gran idea Ayudar a Conseguir un Benefactor O una Benefactora O es que Los benefactores Los tiene que Conseguir ¿Quién? Esa es la Pregunta Esa es la Pregunta Es que Implícitamente Tácitamente Se nos Mete en la Cabeza Que lo de Conseguir Plata Que lo Hagan Otros Y tú Tú también Puedes Ayudar Tú también Tú te Estás Beneficiando O no Tú te Estás Beneficiando Tu familia Ha sido Rescatada Tal vez En esta Comunidad En este Ministerio Tu familia Ha sido Rescatada Ha recuperado Paz en tu Mente Ha vuelto La salud A tu Cuerpo Has encontrado Un propósito En tu Vida Piensa en Los tesoros Que tú Has recibido ¿Por qué Le dejas El tema De las Donaciones Siempre A otros Y tú Y te Repito No es Simplemente Asunto Del dinero De tu Bolsillo Es ayudar Todos Todos Tenemos Que ayudar Todos Tenemos Que colaborar ¿Quién Ha dicho Hablemos Por ejemplo De los Que dirigen Este Movimiento ¿Quién Ha dicho Que ellos Conocen A todos Los Benefactores Tal vez La persona Que más Puede Ayudar Este Ministerio La conoces Tú Y no La conocen Ellos Entonces Tú puedes Ayudar Lo primero Que hay que saber Con respecto Al dinero Es eso Que todos Podemos Y debemos Ayudar Esto es muy Importante Tomar Conciencia Así Así soy También Yo Con mi Comunidad Religiosa Ustedes Saben Que soy Misionero Ustedes Saben Que voy A muchos Lugares Ustedes Saben Que yo Recibo Unas Ofrendas Esas Ofrendas Para que Son Es un Regalo Ese Regalo Esa Ofrenda Porque no Es un Sueldo Eso Para quien Es Yo tengo Que ayudar En mi Comunidad O de que Vamos a Vivir Allá Como se Van a pagar Allá Las cuentas Como se van A pagar Allá Los impuestos Entonces Todos Tenemos Que colaborar Cada uno Tiene que Colaborar Entonces Lo primero Que hay que Saber Con respecto Al dinero Es que El buen Estado Económico De la Comunidad Depende De todos No le Relegues Eso A unas Pocas Personas También Depende De ti Y tal vez Tu puedes Ser Quien Ayude A conseguir Una Donación Sustancial Para una Gran Obra Nunca Se sabe Quien Va a ser Esa Persona Que puede Dar Una Gran Donación Ahora No debemos Ser Esclavos De los Donantes Que eso También Ha pasado En la Iglesia Pero ese Es otro Tema Entonces Lo primero Que hay que Saber Con respecto Al dinero Es Todos Tenemos Que Aportar No solamente De nuestro Bolsillo Sino También De nuestras Ideas De nuestros Conocidos El Difundir El hacer Conocer Hace Mucho Bien Y lo Segundo Que hay que Saber Con Respecto Al Dinero Es Que es Indispensable Que quienes Tienen La Tarea Misma De manejar Las cuentas Por favor Esto sobraría Decirlo Máxima Transparencia Y búsqueda Del bien Común ¿Por qué Digo Esto? A ver Ha pasado En la Iglesia Católica Pero permítanme Que les Diga Que ha sucedido Mucho Más En grupos Protestantes ¿Qué ha Pasado? Bueno Esta es una Cosa tan Triste De decir ¿No? ¿Sabes Lo que Ha Pasado? Pues Ha Pasado Que En Algunos De Estos Grupos En Algunos De Sectas Pues Empieza La gente A volverse Millonaria Y utilizan Todo tipo De manipulación Hasta el Punto De que La gente Que asiste A esa Secta Le entra También Codicia Y entonces Dicen Ah pues Si esa es La manera De hacerse Rico Entonces Yo abro Mi propio Grupo Eso ha Pasado Una cantidad De veces Es decir Se convierte En un Negocio Esto es Muy triste Muy Muy triste Que se vuelva Un negocio Muy triste Entonces Como se lucha Contra esa idea Tener conciencia De que todo Dinero Es para El bien Común Para aquello Que Cristo Pensó Cuando quiso Que naciera Esta comunidad Este movimiento Este ministerio Eso tiene que Quedar claro Entonces ¿Cuáles son Los dos criterios Importantes Con respecto Al dinero? Primero Primero Que todos Tenemos que Ayudar Cada uno No solo Con su Bolsillo Sino Ayudando También A conseguir Otras Personas Y Segundo Que quienes Tengan La responsabilidad Directa Sobre el Dinero Máxima Transparencia Y Criterio Del bien Común El tema De los Afectos Es un Tema Complicado Es un Tema Complicado Porque Tiene Dos Capítulos El primer Capítulo En el tema De los Afectos ¿Sabes Cual Es? Es el Tema De los Noviazgos El tema De las Relaciones De pareja Es un Tema Que a veces No sabemos Cómo Tratar Y pasa En todas Partes A ver Hay personas Adultas Hay hombres Hay mujeres La gente Cae bien Con el Otro Yo estaba Muy solo Y apareciste Tú Y entonces Mi vida Ha encontrado Un propósito Si Es decir Es muy humano Esas cosas Suceden No Repito Hay adultos Hay hombres Hay mujeres Hay gusto Hay soledad Hay necesidad Entonces Pasan esas cosas ¿Qué criterio Debemos tener ahí Con respecto A esas Relaciones? ¿Cuál Ha de ser El criterio? Por supuesto Que el primer Criterio Es La mirada De Dios En nuestras Palabras En nuestros Corazones La mirada De Dios Mira Tristemente Ha sucedido Sé que no es Demasiado frecuente Pero ha pasado Ni me interesa Saber si ha sucedido Aquí No he preguntado Y no voy a preguntar Yo hablo Simplemente En general ¿Qué ha pasado? Ha pasado Tristemente Que hay personas Que llegan Pescan Y se van Esto es muy triste Y sucede Y ha sucedido Y sabes ¿Qué pasa? Que mira Vamos a hablar Las cosas Como son Una jovencita Sana en su cuerpo Limpia en su corazón Recta en sus Intenciones Virtuosa En su comportamiento Es particularmente Bella Porque es que Todas esas Muchachas Del mundo Que son fáciles De tirar A una cama Teniendo cuidado Que no se le rompa La piel Por los piercing Que tiene Todas esas Muchachas Son demasiado Comunes Son fáciles En cambio Las chicas Las niñas Que están Cuidadas Cultivadas Virtuosas Son especialmente Bonitas Son especialmente Atractivas Mira yo voy Y lo voy a plantear De esta manera Muchas veces A nosotros Los hombres Nos gustan Las mujeres Que son como Un reto Como un desafío Esa mujer fácil Esa mujer Que es fácil De conseguir Y que es fácil De acostar Y que es fácil De emborrachar Y que es fácil De drogar De esas Hay docenas Pero una muchacha Que tenga Su cualidad Que tenga Su virtud Que tenga Su belleza Que tenga Su mirada Limpia Que tenga Su sonrisa Pura Ay de esas No hay muchas Esos son como Diamantes Entonces Hay que tener Mucho cuidado Con esto Y es muy importante Que los papás Y las mamás Aunque sus hijos Ya sean mayores De edad Ayuden A vigilar Un poco ¿Por qué lo pregunto? Porque en mi país Hubo una epidemia Hace unos años Hubo una epidemia Terrible En grupos de oración Me acuerdo El caso Eso sucedió Allá en Bogotá Me acuerdo El caso De una señora Que iba al grupo De oración Ella muy feliz Iba con sus tres hijas Y a dos de ellas Se las embarazaron Sin matrimonio Entonces Dime una cosa Dime que queda Creyendo en Dios Esa mujer Dime cómo le vuelve A creer A los grupos De oración Dime si ella vuelve A estar tranquila Con eso Entonces En estos temas Hay que Sin ser Obsesivos Ni paranoicos En los temas De afecto De pareja Hay que tener Una gran vigilancia Porque las cosas suceden Hay que tener Una vigilancia Y la mejor Estrategia Es la prevención No esperemos A que sucedan cosas Hay que hablar También del caso De las personas Casadas Hay personas Que por una O por otra razón Tienen una cierta Tendencia Como a la coquetería Y ya son casados Ya son casadas Y sin embargo No se tienen Como una manerita Como que se les olvida Que son casados Y entonces Aunque son casados Están como en esa actitud Como de conquista Como de frasecita Como de tocamiento Como de mucho abrazo Como de mucha cercanía No que nuestro comportamiento Sea digno En todas partes Absolutamente recto Es muy importante esto ¿Por qué? Porque esa persona Sea soltera O casada Que está con ese comportamiento Empieza a crear Un ambiente De desconfianza Imagínate lo que siente Una señora casada Si ve que otra soltera O también casada Está con esas actitudes Y sonrisitas Y cercanía Y abracito Y unos comportamientos Que no son ¿Qué siente esta? Dice Uy yo no traigo A mi marido por aquí Yo no traigo A mi esposo por aquí No va Y sea Que suceda Entonces Eso daña El ambiente Así no se llegue A consumar Un adulterio Eso daña El ambiente Eso causa Un daño Muy grande Tú tienes Que cuidar Cuál es el ambiente Que se respira Precisamente Una de las cosas Más bellas De la pureza Es eso Que crea Un ambiente De confianza Que no hay temor ¿Por qué? Porque el ambiente Es limpio Todos tenemos Que cuidar El ambiente Que sea limpio ¿Por qué? ¿Por qué se empezó A prohibir En el mundo entero Que la gente Fumara en recintos Cerrados? Porque todos Tenemos que cuidar El ambiente No basta Con que yo diga Yo no fumo Si a mi alrededor Hay tres o cuatro Fumando ¿De qué me sirve A mí no fumar? Igual me contamino Entonces El ambiente Lo tenemos que cuidar Todos en la presencia De Dios Eso con respecto A los temas De pareja Pero hay otro tema Que tiene que ver Con los afectos También Y es el tema De las simpatías Las antipatías ¿Cómo me miraron? ¿Quién me saludó? ¿Quién no me saludó? Es que siempre me hace Como una cara No sé ¿Y cómo es la cara Que le hacen? Una cara así como ¿Cómo es? ¿La repiten? Entonces Otro tema Que tiene que ver Con los afectos Además de estas Cuestiones de pareja Otro tema Que tiene que ver Con los afectos Es las simpatías Y las antipatías El apóstol San Pablo Estudia Estos dos temas Bajo el título General De la carne Lo carnal Lo carnal En San Pablo No es solamente Lo sexual O lo de pareja También tiene que ver Con esa Tendencia Que todos tenemos A asociarnos Solo con la gente Que nos cae bien Y que nos gusta Entonces Hay que tener cuidado Porque cuando uno Empieza a asociarse Mucho con la gente Que le gusta Y cuando uno Solo se asocia Con la gente Que le cae bien Hay un peligro ¿Sabes cuál es? Que empiezan A formarse prejuicios Yo no sé Si tú has notado Esto pasa Con niños Y pasa con niñas Pero con el debido Respeto para las mujeres Pasa más con las niñas Observe usted Por ejemplo En un colegio Y se nota mucho más En el colegio de niñas ¿Qué pasa En un colegio Típico de niñas? Que entonces Hay unas cinco o seis Que se volvieron amiguitas Y entonces Esas cinco o seis Se están diciendo Uy ellas son las feas Ellas son las feas Son antipáticas ¿Se viste cómo son antipáticas? Entonces Cuando la simpatía Cuando el gusto Es el que manda Cuando el gusto Es el que manda Viene la división segura Escribe esa frase Cuando el gusto Es el que manda Viene la división segura ¿Por qué? Porque tarde o temprano Yo me empiezo A agrupar solo Con las personas Que me caen bien Y entonces Empiezo a formar División Hacia las otras personas Hacia los que no Me caen bien Y ahí vienen Las divisiones Por favor Leer Galatas Capítulo 5 Donde habla De los frutos De la carne Y los frutos Del espíritu San Pablo Lo explica Perfectamente Como fruto De la carne Son las divisiones Las rencillas Las peleas Los partidismos Porque donde están Reinando los gustos Vienen las divisiones ¿Cuál es el remedio? El remedio es Voy a acostumbrarme A tratar de la mejor manera A todos Y voy a estar dispuesto A trabajar Con todos Cuando uno Hace el propósito De tratar De la mejor manera A todos Y cuando uno Está dispuesto A trabajar Con todos Estas fuerzas Negativas Carnales No tienen Tanta fuerza Entonces Por ejemplo Mira Te dijeron Que tenías Que trabajar Con la señora Hipoplasia Ay Pero es que Esa hipoplasia Anda siempre Como con una cara Como si tuviera Agrieras Anda siempre Con una cara Como de fastidio Ay No sé Y ella anda Como mal Como incómoda Yo creo que Yo le caigo mal A esa señora Yo creo que Yo le caigo mal Pero me pidieron Que yo ayudara Para el evento Me pidieron Que yo trabajara Con ella Ay no Que pereza Yo no quiero Trabajar con ella Que pereza No No esa señora No con esa cara Que hace Con esa manera De ser Y es que la ve uno Y no Yo no sé Uno siente Como una cosa Como una mala vibra ¿Cómo se vence La carnalidad? La carnalidad Se vence Voy a tratar De la mejor manera ¿A quién? A todos Y voy a estar Dispuesto a trabajar Con el que me cae bien El que me cae regular El que me cae mal Entonces me tocó Con hipoplasia Con esa cara Que tiene Pero yo no le voy A devolver la misma cara No tampoco le voy a decir Hipoplasia Somos los amigos Los grandes amigos Hi buddy Is everything Ok No No tengo que llegar Con hipocresía Con corrección De una manera atenta Cortés Vamos a hacer esto Vamos a colaborar La trato con respeto No me cae muy bien La trato bien No voy a aumentar Las divisiones Y quién sabe Quizás voy a descubrir Que no es como a mí Me parecía que era Entonces ¿Cómo se vence Este tema De los afectos Este tema De las simpatías Y antipatías O la tiranía De las simpatías Y las antipatías ¿Cómo se vence? Estar dispuesto A tratar bien Y a trabajar Nos falta El último frente El tema Del poder Y la autoridad Debemos entender Mis hermanos Que todo grupo humano Requiere una estructura Debemos entender Que todo grupo humano Requiere una organización Y debemos entender Entonces Que todo grupo humano Tiene también Unos códigos Tiene unos principios Tiene unos reglamentos A veces Esos reglamentos Están escritos Por ejemplo Hoy En muchísimas partes Del mundo Se exige Que en una empresa Tiene que haber Un reglamento Escrito y publicado Tiene que estar Publicado En lugar visible El reglamento De trabajo Eso está En muchas partes Del mundo hoy Pero nosotros Tal vez No llegamos A ese nivel De formalismo Y sin embargo Si hay códigos Y si hay maneras De hacer las cosas Entonces ¿Cuáles son Los peligros Que toca evitar Con respecto al poder? Son cuatro Cuatro peligros Que hay que evitar Con respecto al poder Hay que evitar Un extremo Que se llama Autoritarismo El autoritarismo Es el pretender O no imponer Su voluntad Simplemente porque A mi se me ocurrió El autoritarismo Va unido siempre Al capricho No es razonable No quiere razones Simplemente Quiere imponer Su voluntad Porque si una persona Realmente Tiene conciencia De lo que es mejor Y hace valer Lo que es mejor Eso no es Autoritarismo Eso es Bien Eso es un provecho Para toda la comunidad Pero si una persona Simplemente impone Porque Yo quiero Que sea así Cuando es el capricho El que se impone Ahí estamos Frente al autoritarismo Y por eso Tenemos que orar Y pedir a Dios Que las personas Que tienen Distintas responsabilidades No caigan en eso Que es lo contrario Del autoritarismo Lo contrario es La anarquía Dice el libro De los jueces En aquel tiempo Cada uno Hacía lo que le parecía Esa es la anarquía Entonces Mira Vamos a hacer De tal manera No Yo creo que yo No voy a hacer eso Yo voy a hacer De otra manera Porque yo Creo que se debe De otra manera Y yo lo voy a hacer De otra manera Entonces Esa rebelión Esa anarquía Causa división Entonces Los problemas Con el poder Son cuatro Llevamos dos El autoritarismo Que es la concentración De poder Simplemente unido Al capricho Y la anarquía Que es la imposición De la voluntad Particular Sin tener en cuenta Ni el bien común Ni la organización Ni los fines Que estamos buscando Todos Hay que tener cuidado Con esos dos Pero hay todavía Otros dos problemas Con el poder Ya dijimos Autoritarismo Y anarquía Son dos problemas Pero hay otros dos Todavía Un problema Se llama Manipulación De la autoridad ¿Qué es la manipulación De la autoridad? Manipulación De la autoridad Es cuando yo sé Cómo se deben Hacer las cosas Pero Yo soy muy inteligente Entonces yo me voy Por otro lado Y logro Lo que yo quiero ¿Cómo se da eso Por ejemplo En la familia? Quiero ir a una fiesta Si le digo A mi papá Me va a decir Que no Me va a decir Que ya estoy yendo A demasiadas fiestas Voy primero ¿Dónde mi mamá? Eso se llama Manipulación De la autoridad Entonces voy ¿Dónde la mamá? Mamá Figúrate Que yo estoy Desarrollando Mi vida social Y afectiva Y hay una fiesta Muy importante Yo quisiera ir Mamá Yo quiero ir Bueno Está bien Hija Ve a la fiesta Papá Te cuento Que ya mamá Me autorizó Eso se llama Manipulación De la autoridad Hay que tener Cuidado con eso Porque eso es Falta de nobleza Eso es falta De lealtad Si yo sé Que hay unos procedimientos Si yo sé Que hay una organización Si yo sé Que hay un modo De hacer las cosas Y yo estoy buscando La manera De salirme Con la mía A base de astucia Eso no es leal Eso no es bueno Eso nos debilita Eso nos agrieta Como comunidad Si yo sé Que hay un procedimiento Entonces lo correcto Es seguir el procedimiento Yo sé Cuál es el camino regular Toda organización Toda comunidad Tiene Su modo De hacer las cosas Entonces Tratar uno De De valerse De astucia Y de intriga Y de recurso Para salirse Uno con la suya Es muy peligroso Así pasa A veces En la iglesia Hay gente Por ejemplo Que en vez De decirle Las cosas Al párroco Se va De una vez Al obispo Para que le Caiga la orden Y entonces El otro Dice Ah pues Yo no voy A hablar Con el obispo Yo voy A hablar Con el arzobispo Y el otro Dice Pues yo voy A hablar Con el cardenal Y el otro Habla con el papa Eso es manipulación De la autoridad Por favor Pensemos En términos De comunidad Que tenemos Que hacer Para que ese Frente Que se llama El frente Comunitario Se sostenga Y crezca Que tenemos Que hacer Como podemos Apoyarnos Como comunidad Entonces Llevamos Tres situaciones Con el poder Primera Autoritarismo Segunda Anarquía Tercera Manipulación De la autoridad Cuarta Que es muy conocida Y que el papa Francisco La ha denunciado Todo el tiempo Son las personas Que si hacen caso Pero van metiendo Bombas de tiempo Si Bombas de tiempo Eso se llama Murmuración No Entonces Me dicen Nelson Te corresponde A ti El aseo Del salón Claro Claro Con mucho gusto Con quien Tengo que hacer El aseo Del salón Te corresponde Hacerlo Con Javier Ah muy bien Bueno Javier y yo Entonces Javier y yo Nos quedamos A hacer el aseo Del salón Y empiezo Yo a decirle Javier Te has dado cuenta Que siempre nos ponen A esto No Estos como que Encontraron aquí Esclavos Fue la cosa Bueno Pero hagámoslo O sea Si estoy obedeciendo Pero estoy Murmurando Entonces Los cuatro problemas Del poder Son autoritarismo Anarquía Manipulación Y murmuración Y si nosotros Evitamos Esos cuatro problemas A la vida Es distinta La vida crece Y florece Entonces autoritarismo Nada El que esté En una posición De gobierno O de liderazgo Piensa siempre En que es lo más Razonable Y que es lo propio Del bien común El que esté Evite en una posición De obediencia Evite la anarquía Evite la manipulación Y evite la murmuración Si nosotros Cultivamos De esta manera El tema Del poder La comunidad Se vuelve otra cosa Gran resumen Gran resumen Hay dos lámparas Potentes Que nos invitan A madurar Tenemos conciencia De que estamos En combate Y tenemos que ser Como soldados Y tenemos conciencia De que nuestro corazón Está lleno de amor Soldados Y enamorados Enamorados de Cristo Enamorados de su Evangelio Enamorados de su Gloria Esas son nuestras Lámparas Potentes Luego Que hemos dicho Que hay tres frentes El frente espiritual El frente exterior Y el frente comunitario En el frente espiritual Hay que cuidar La oración La formación Y la virtud En el frente exterior Hay que ver Como está nuestra relación Con la sociedad Con la iglesia Y con los necesitados Cuidado con el monóxido De carbono Y en el frente Comunitario Hay que ver Como está el tema De la plata Los afectos Y el poder Bueno Ahí hay muchas Recomendaciones Que sea en el nombre Del Señor Y que esto sea De provecho Porque tomemos Conciencia de una cosa Y con esto termino Esta obra La quiere Dios No le robemos La gloria a Dios No le dañemos El plan Que Él ha defendido Con tanto amor Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén